Viernes con causa y como cada viernes lo hemos visto, hoy podemos adoptar a un perrito que está buscando casa y mucho amor que nosotros le podemos dar. Y para eso, la doctora Denise Tanguma nos acompaña junto con la baby, Canelita. Bienvenida. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y justo como lo mencionan, hoy es viernes con causa. Y les quiero presentar a esta hermosura, se llama Canelita. Canelita está buscando un hogar. Ella tiene dos años de edad y es la perrita más tranquila que van a encontrar. Chiquita hermosa, como un año más o menos. Dos años. Dos años. Y está bien, se ve que come muy bien Canelita. Canelita la verdad es que está buscando un hogar donde, bueno, ella se lleva tan bien con los niños que va a ser ideal. Si usted está buscando una mascota que se lleve con niños, va a ser muy, muy, muy importante, muy importante que Canelita forme parte de su familia. Ella ya está vacunada, está desparasitada y lo más importante, ya está esterilizada. Sabemos que ahorita necesitamos mascotas esterilizadas. Ya no queremos más perritos a este mundo. Que además tiene un oído, Canelita, ya la di que anda, mira, nomás escucha un ruidito y vuelve a parar. Y viene al pendiente. Y hablando de ruidos, precisamente, ellos escuchan, decías el otro día, que está tres, cuatro veces más que nosotros. Sí, también, de hecho, justo qué bueno que lo mencionas. Hay que recordar, el día de hoy ya sabemos que tenemos que tomar nuestras precauciones. Va a ser inevitable que haya pirotecnia o fuegos artificiales. Entonces, le quiero recordar en casita los consejos para prepararnos y preparar nuestras mascotas y evitar que se puedan escapar o puedan salir. Unos tips muy rapiditos, aprovechando, doctora, que estamos platicando con usted. Porque el día de hoy, hoy hay que prepararnos en la noche. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Crear un lugar seguro o resguardar nuestra mascota. Si la podemos ingresar a nuestro cuarto o nuestro baño, donde sepamos que no va a salir. Sí, cerrar puertas y ventanas también va a ser muy, muy importante para evitar el mayor riesgo. Muy importante ponerles música. Hay que distraerlos para que ellos no estén al pendiente de todos estos estruendos. Yo creo que es muy importante también si los podemos sacar a pasear antes que se cansen un poquito. Y así, pues bueno, no estén tan ansiosos por todos estos ruidos. Hay que tomar en cuenta todos esos tips y ponerlos el día de hoy en práctica para cuidar mucho a nuestras mascotas. Gracias, gracias, doctora. Espero que se encuentren muy bien hoy y todos los animalitos, por favor, hay que cuidarlos. Sabemos que ellos no son conscientes sobre todas estas situaciones, así es que, por favor, tome sus precauciones.